¡Pero bien conocido! 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 ¡Gracias! 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 Rosita Castro Rosita Castro ¡Ayayay! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Rosita Castro... ...2.000 soles para el próximo año! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! tienen los compromisos, el cariño para que... 2015 la fiesta con los papis de Castro y... Claro, bonito. ¡Ay, ay, ay! ¡Es la generosa banda internacional! ¡Ontinental! ¡Sofar! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Ya llegó, ¡Seguimos. 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 un periodo musical de la momita americano de la momita americana de la momita americana de la momita americana de la momita americana La familia Verace 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 La familia Verace